Agradecerle, como hacemos siempre todos los años, a Ale, a TDC Agro, a todo su equipo por esa confianza que año tras año nos dispensan para que juntos podamos llevar adelante esta tercera edición de FIMA Agro de nuestra ciudad y por supuesto de ya a todas las empresas, a los sponsors que de una manera u otra acompañan esta iniciativa, no me quiero olvidar de nadie, pero los disertantes de calidad con un enorme reconocimiento a nivel nacional e internacional, los especialistas, bueno, los líderes de empresas que van a compartir con nosotros todo su conocimiento y la expertía en la materia, eso nos llena de orgullo y como digo siempre, gracias por seguir trabajando cada uno de su lugar para que nuestra ciudad, FIMA, pueda mostrar todas sus potencialidades desde el punto de vista productivo, emprendedor, para ser uno de los líderes en nuestra región. Este año, bueno, un enorme compromiso porque hemos redoblado los esfuerzos, una muestra que se reinventa año tras año, arrancamos con las disertaciones, el año pasado le sumamos la muestra como es estática de la maquinaria agrícola, este año tenemos un día más, son dos días y le sumamos una jornada ganadera y también una demostración a campo con 10 empresas, algunas sudamericanas, multinacionales que nos van a estar acompañando. Para mí tiene un sentimiento muy particular porque en su momento fue la cuna de la cosechadora, yo tuve mucho contacto con Don Roque Basali, mi padre, la empresa nuestra es una empresa de muchos años y hemos trabajado mucho a la par y así que estar en FIMA acompañando y aportando, no somos de las multinacionales que vamos a aportar, pero sí de las que vamos a estar ayudando y colaborando en lo que podamos. Justamente la industria nacional potenciando su, valga la redundancia, su potencial. Mirá, mostrando un poco lo que hay y pensando que esto tiene que despegar trabajando, no hay otra manera, yo creo que esto se tiene que ir acomodando con trabajo y no con trabajo para la industria, con trabajo para el comercio, con trabajo para la industria también, para el campo, para todos, o sea, tenemos que llegar a un nivel donde realmente esto nos sirva a todos, no sea para un sector, ¿no? El eslogan que les comentaba hace un ratito, somos cada vez más y por esto redoblamos los esfuerzos como dijo Leonel, nos vamos a un segundo día, vamos a ir a un demo sobre Ruta Nacional 33, pensado también para que vengan laboratorios y semilleros, ya son 18 los confirmados y creo que en unos días van a confirmar más. Y bueno, contento por poder articular algo con la MUNI y con la provincia de Santa Fe y una vez más contar con la presencia de Néstor que recién le decía fuera de cámara yo no le puedo pedir más nada a este señor, la verdad, todo lo que me da y bueno, este año lo vamos a volver a tener en Firmat. Que Firmat esté llevando adelante ya una tercera edición dedicada al agro, vamos a estar como Ministerio de Desarrollo Productivo acompañando, de la forma que ustedes están viendo acá, no con un logo, no con una maqueta, sino que cada estanque estamos yendo a promocionar donde acompañamos a las ferias lo hagamos con una mirada integral de la producción.